Hoy 25 de noviembre de 2019 vino el comisionado de León, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez acompañado de un numeroso de antimotines y encapuchados que solo me recordaban las caravanas asesinas de la Jailú vinieron a romper las puertas de mi casa, a golpearnos y a punta de gol nos enchacharon nos tiraron al suelo, nos patearon, nos golpearon por todos lados y a punta de golpes después sentados, nos sentaron y nos siguieron golpeando, a punta de golpes nos hicieron comprometernos según el comisionado, comprometernos a que no íbamos a seguir molestando al gobierno ni levantando a la gente, ni molestando a sus sandinistas a punta de golpes eso es lo que está viviendo Nicaragua en estos momentos ¿Y vos vas a dejar de molestar al gobierno? Yo no estoy molestando al gobierno, yo le estoy exigiendo paz, justicia y libertad ¿Entonces nos van a callar? No nos pueden callar porque no nos pueden hacer, a mí no me pueden dejar hacer que yo esté en contra de cualquier injusticia porque desgraciadamente me hicieron mi padre y mi madre con una conciencia grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!